Hola a todos chicos y gané y aquí estamos en un nuevo vídeo como estáis viendo de Clash Royale después de más de dos años sin traerlo y bueno el objetivo del vídeo es ver qué es lo nuevo que han metido que me parece que han metido bastantes cosas nuevas, ver las cartas, ver bueno un poquito todo lo nuevo que han metido y a ver qué tal, vamos a darle y vamos viendo, ahí voy poniendo el juego y bueno ahí tiene, bueno 5 aniversario ¿verdad? han cambiado por lo que veo, lo que es el inicio, ahí vemos al P.E.K.K.A. imagino que me reconocerá la cuenta vale, despliega las tropas, muy bien bueno no han cambiado mucho realmente el tutorial, lo que me gustaría ver es a ver si me guarda, bueno imagino que me guardará la cuenta ya que es donde tengo sincronizada la partida, aún así vamos a completar el entrenamiento, imagino que después del entrenamiento me pondrá lo de la cuenta bastante sencillito esto, por cierto vamos a acabarlo ahí un poquito rápido, lanzo ahí unas arqueras y bueno veremos a ver si no he perdido mucha práctica en las partidas, a ver qué tal se me da no me acuerdo muy bien de cuál era la última carta que conseguí pero bueno, por aquí por el canal tenéis vídeos, si no los habéis visto de Clash Royale, aún así y de desafíos y demás que era lo que lo que traíamos más bien, ¿no? vale, y ahí cargamos el progreso ahí cargamos el progreso resultados de temporada bueno, ah, ojo, esto era la temporada estas eran las copas con las que me quedé, ¿no? 4.028, fíjate, ya ni me acordaba nuevo reinicio de temporada me quedo con 4.014 vale, esto es nuevo, esto es Supercell ID no estaba cuando yo jugaba eso era proteger tu cuenta bueno, esto imagino que será como la protección en dos pasos, ¿no? ya están aquí los objetos mágicos ¿y esto qué es? bueno, 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 lo dicho, han metido un mogollón de cosas nuevas han de un poco perdido y aquí estamos pues para ver qué es lo nuevo que han metido, ¿no? ahí encontrarás todos tus objetos mágicos úsalos para mejorar tus cartas y para muchas otras cosas empecemos con los comodines prueba a usarlos vale, comodines, vale muy bien, comodín común esto imagino que será para cartas comunes no me digas más usa comodines para avanzar el progreso de mejora de cualquier carta vamos a usar uno ah, vale, mira, por ejemplo si quiero mejorar los esto es como se llamaba los, no me acuerdo como se llaman vamos a darle los pillos, ¿no? ahí está, efectivamente ojo, me he acordado, pero lo estaba poniendo en pantalla no me había dado cuenta vale, y me dan 25 cartas, ¿no? parece luego tenemos aquí las especiales 10 de 400 vale, mira ¿y esta carta cuál es? no me digas el espíritu de fuego la han cambiado el la han cambiado la carta o sea, imagino que será la misma pero han cambiado el diseño básicamente vale, pues voy a mejorar mira, el montapuercos, por ejemplo 10 de estas y me dan 10 bueno, esto es un poco locura de momento ¿esto qué más? ¿esto qué es? legendarias libro de cartas bueno, esto tenemos que mirarlo con más detenimiento también os digo una cosa si queréis que haya más Clash Royale dejar un buen like este vídeo es más bien para ver qué es lo nuevo que han metido que por lo que estoy viendo es más de lo que de lo que me imaginaba ¿eh? esto, libro de cartas especiales añade que instantáneamente las cartas necesarias para realizar una mejora luego hay épicas legendarias esto no sé qué es libro de libros ah, de cualquier calidad bueno, esto es como la locura, ¿no? moneda mágica usar una moneda mágica para mejorar una carta instantáneamente sin tener que gastar nada de oro han metido bastantes cosas por lo que veo llave de cofres abre cualquier cofre al momento vale, pues por aquí esto en cuanto al tema de cartas vale, aquí tengo las cartas que tenía los mazos que tenía ojo luego esto que es mazo de reacciones vale que por cierto esta reacción era legendaria ahí está se conseguía con el desafío de la monta carneros y aquí tenemos como distintas torres parece ojo que hay hasta pase de batalla bueno, menuda locura menuda locura quiero ver yo todo esto ¿eh? objetos mágicos a ver qué cartas nuevas han cambiado también el diseño de la monta carneros fijaros ah, y ahora en la información se ve se ve la animación ¿no? atacando aquí ya nos pone los daños vale, y aquí pone la descripción ¿y esto qué es? no tienes ningún objeto mágico que se pueda utilizar con una carta de esta calidad vale, vale han cambiado bastantes cositas por lo que estoy viendo pero todo para mejor parece bueno, también os digo después de más de dos años me imaginaba que habían metido cosas pero vamos a ver las cartas nuevas que hay me acuerdo que tenía yo todas las cartas en su día así que vale, han metido bastantes nuevas ¿eh? han metido 12 nuevas 12 nuevas rompemuros terremoto bruja madre que bueno esto habrá que verlo un poquito más con más detenimiento ¿no? aún así lo he dicho si queréis ver más Clash Royale si queréis partidas que bueno tendré que cogerle otra vez el tranquillo a la cosa que de momento pues estoy bastante oxidado ¿no? ya que bueno han metido bastantes cosas y hay que ver hay que ver aquí esto por ejemplo es la lanza fuegos que de hecho fijaros la he puesto aquí en la pantalla ¿no? mientras bueno la estoy tapando un poquito con la cámara pero ahí está ahí detrás realmente luego está el pescador luego hay que ver qué es lo que hace cada una esto ya lo veremos con más detenimiento este vídeo más bien es para ver qué es lo nuevo que han metido ¿no? espíritu eléctrico golem delixir está muy bien el detalle de que se vea la animación de qué es lo que hace la carta aunque no la tengas gigante eléctrico dragón es esqueleto bueno bastante locura paquete real curandera guerrera y jaula del forzudo vale estos son vale estas son especiales estas son épicas y las legendarias solamente han metido una ¿verdad? ah no dos el pescador y la bruja madre pues habrá que ver habrá que ver vamos a ver la tienda ojo la tienda que vale por lo que estoy viendo también lo que son las monedas y las gemas las han puesto como para la derecha antes estaban como más centradas luego está lo de los cofres han metido ahora un pase al estilo Mario Kart Tour o Fortnite véase ¿no? por ejemplo pase royal vale vamos a ver luego también el tema del pase a ver cómo va ah mira aquí nos dan moneditas gratis luego tenemos aquí un mega caballero que podemos comprar si queremos reacciones cofre de la suerte han cambiado también un poquito el diseño parece aunque no demasiado apoya un creador ah fíjate se puede poner códigos de creador ahora y eso en cuanto a la tienda en cuanto a esto tenemos reclamar premio no sé muy bien qué es esto de reclamar premio vamos a darle será del pase ¿no? no espérate entrenamiento ojo ahora ¿en qué arena estoy ahora? ¿en qué arena estoy? ¿ahora para subir de arena? parece que estoy en la 4 ¿verdad? qué raro es esto vamos a darle a reclamar premio pero me lleva muy para abajo ¿eh? vamos a ir viendo por ejemplo aquí elegir ¿qué me dan? ¿duendes con lanza o duendes normales? voy a escoger duendes con lanza que tengo menos vale tengo que ir subiendo bueno como se nota que esto hacía bastante que no le daba caña y han metido muchas cosas nuevas lo he dicho me esperaba que bueno sí realmente es que se pusieron bastante las pilas con las actualizaciones eso está muy bien confre de oro reclutas reales descarga y espilutus de fuego y dos mosqueteras bueno ahí tenemos el resumen es como que por cada arena hay como distintos escalones 150 claramente me quedo con los montapuercos 150 ¿qué? esto no sé muy bien ¿qué es? copas trofeos esto creo que va por trofeos ¿puede ser? 200 de oro que me dan por aquí aquí me voy a quedar con el baúl de duendes o barril de duendes ahí está aquí ya pasamos a la arena 2 que hay también distintas recompensas esto imagino que viene muy bien para jugadores nuevos ¿no? no sé cuándo habrán metido todo esto pero claro yo llevo jugando desde que salió el juego salió en 2016 me parece me parece que sí y antes ya os digo yo que no estaba nada de esto ya esto me lo han puesto a mí ahora porque bueno de cuando meterían la actualización que no sé muy bien cuándo sería pero mira al menos me lo mantienen ¿no? el tema de las recompensas también podemos ver también estamos viendo bueno lo nuevo que han metido y desde que no entro a Clash Royale lo he dicho desde hace más de dos años pero también vemos por ejemplo cuentas nuevas que es lo que pueden recibir ¿no? ciertas recompensas lo cual les viene muy bien para subir ciertas cartas comunes especiales o épicas como hemos visto no sé si habrá legendarias no lo sé me voy a quedar con el bombardero en vez de con el esqueleto aquí tenemos otro cofer de oro 172 de oro un barril de esqueletos cuatro bombarderos cuatro esqueletos y espíritu sanador esto es nuevo espíritu sanador espíritu sanador puede ser que esto sea la curación que han cambiado la carta porque a mí no me suena nada de espíritu sanador que yo tenga una carta puede ser la curación que le hayan cambiado seguramente vale aquí me voy a quedar con las lápidas ahí está 400 de oro y bueno y si os gusta Clash Royale y os mola ya sabéis dejar un like para que siga dejarme por los comentarios sugerencias o no sé ya sea de mazos o de lo que sea o de cosas que debería saber que han metido o que no estoy viendo ahora mismo para estar un poquito al día para estar al tanto y bueno si queréis más Clash Royale pues hacérmelo saber tanto en forma de like como por los comentarios me voy a quedar con la bruja si no pues bueno este vídeo está muy bien también lo que lo dicho para ver que es lo nuevo que han metido y ver un poco también mi reacción después de tanto tiempo me voy a quedar aquí con los bárbaros por ejemplo otro cofre de oro bueno aquí tenemos un poquito más bien parece que en vez de viendo lo nuevo parece un poquito apertura esto ¿no? 223 3 duendes 3 pandillas de duendes 3 bombarderos 4 murciélagos y 4 lápidas vale aquí me dan también me voy a quedar con los arietes 600 de oro cada vez van mejorando las recompensas puede ser que den una legendaria después yo mira ni me acordaba de las copas con las que me quedé recuerdo que cuando me fui del juego creo que lo último que metieron fueron la garra de clanes que estaba bastante interesante no sé si seguirá o como estar ahora mismo en la dinámica pero antes estaba el día de colección y después el día de batalla ¿no? había como dos días de colección y después el de batalla o algo por el estilo me voy a quedar con el golem fijaros 50 gemas bastante bien las gemas ¿eh? cofre gigante efectivamente van mejorando bastante las recompensas 1071 de oro 6 esbirros 22 espíritus de hielo por cierto por el canal también hay abriendo cofres así que si los buscáis pues hay abriendo cofres abriendo eh promociones que había de cofres especiales así que todo eso lo tenéis por el canal si queréis verlo 23 recolectores de elixir y bueno ahí es un poquito lo que nos ha salido nos dan aquí 50 comodines que esto es de lo nuevo que han metido hola que guapa la animación ¿eh? vale 50 de mil mil es como el tope cofre de oro 244 de oro un bárbaro 5 bombarderos 6 flechas y 4 mini pecas tengo ganas también de jugar y ver como como está ahora mismo la cosa que es lo que se lleva quemazos y también y también bueno poner en práctica las jugadas ¿no? que hace tanto que no juego que estoy bastante desentrenado pero bueno vale 800 de oro por ahí aquí tenemos ya épicas entre peca o rayos me voy a quedar por ejemplo con el rayo que me queda menos para subirlo y no viene nada mal vale esta es la arena 5 me parece y ahí ya dan un cofre mágico efectivamente seguramente luego nos den una legendaria o puede que salga incluso por aquí una legendaria vamos a ver me voy a quedar con los murciélagos recuerdo que era una carta bastante útil cofre mágico vamos a verlo cofrecito mágico cofre interesante 736 de oro ojo que dan comodines especiales también por aquí en los cofres ahora 3 bárbaros 3 pillos 13 murciélagos 14 gigantes nobles ojo rompemuros mira desbloqueamos desbloqueamos una nueva carta que por cierto este me acuerdo que estaba en el class of clans class of clans que yo pensaba que era el bombardero pero no mira han metido el rompemuros no se muy bien como actuará aquí la carta pero bueno ya lo veremos en siguientes vídeos me gustaría este tener vídeo como viendo lo nuevo que han metido y después ya haré un vídeo de pues bueno jugando partidas ¿no? vale 10 comodines especiales lo dicho haré vídeo jugando partidas pues viendo a ver cómo está la cosa y a ver qué tal se me da 1000 de oro de épicas tenemos veneno o tornado me voy a quedar con el veneno aquí ya subimos a la arena 6 y nos dan a escoger entre el mortero o el barril de esqueletos muchas cartas tampoco me acuerdo del nombre ahora mismo fijaros que lo de los pillos se me ha quedado ahí como iba a decir los bandidos pero porque tenían mucho que ver pero no la bandida era la la legendaria que también estaba muy bien vale nos dan ahí más comodines comunes 4 bárbaros 5 bolas de nieve y 6 puercos reales luego también me gustaría ver si han cambiado el diseño de más cartas hemos visto que la monta de carneros la han cambiado el espíritu sanador juraría que antes era la curación porque a mí no me suena nada que hubiera un espíritu sanador antes vale y digo que hace más de 2 años porque la última vez que jugué me parece que fue en enero de 2019 así que fijaros 1250 de oro y efectivamente esto va por copas ¿verdad? 1800 1850 pues quedan bastante quedan bastante hasta las 4000 que llegué ahora mismo la arena me voy a quedar con el globo ahí está 1500 más ojo que tenemos aquí cofre legendario legendaria veremos a ver si desbloqueamos alguna nueva vamos a ver si tenemos suerte vamos a darle cofre legendario vale montacarreros como le han cambiado el diseño digo es una nueva no 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 es la que ya tengo que bueno por cierto nivel 10 cambiaron también lo de los niveles ahí sí que ahí sí que estaba yo jugando al juego cuando cambiaron lo de los niveles pero ya sabéis nivel 1 2 3 que después empezaba desde el 10 ¿no? esto era nivel 1 puede ser o nivel 2 creo que la tenía nivel 2 o 3 por ahí no lo sé ahora mismo entre que cambiaron los niveles y tal me hago un poquito de lío pero bueno vamos a quedarnos con los reclutas reales que los tengo al 1 cofre de oro mirad por ahí dan una reacción 5 esqueletos 6 hordas de esbirros 6 espíritus de hielo y 6 chozas de duendes que también han cambiado un poquito el diseño por lo que estoy viendo de la carta le han dado como un poquito más de color o algo por el estilo me parece me voy a quedar con las mosqueteras trío mosqueteras aquí desbloqueamos la reacción del caballero y dos comodines épicos ahí está vale ya subimos a no me acuerdo que arena esta esta era la 7 puede ser desbloqueamos 50 comodines comunes más ojo cofre épico vamos a verlo nos dan también comodines épicos 10 comodines épicos fíjate una ballesta vale nos van a dar bastantes épicas de alguna porque nos han dado solamente una ballesta dos golem nos van a dar un mogollón de épicas de a saber cual verdugo 6 verdugos no está mal no está mal vale aquí me voy a quedar con el golem de hielo 1750 gemas o sea gemas de oro aquí me voy a quedar con el lanzarrocas vamos a ir un poquito rápido porque si no no acabamos aquí me voy a quedar con los pillos otro cofre de oro vale vamos a ver un poquito el resumen espíritu sanador ahí estamos viendo el resumen ojo esta carta es nueva claramente la voy a escoger ahí está esto es terremoto tenemos que probar las nuevas cartas también bueno probarlas las probaré en entrenamiento como mucho porque al nivel este complicado complicado por cierto otra cosa claro la gente tendrá las cartas super altas habrá que ver habrá que ver como hacemos eso 2000 de oro dos comodines épicos más 50 gemas otro cofre gigante por ahí estoy viendo legendarias vamos a ver ahí arriba estoy viendo ah vale esas son las cartas que se desbloquean en la arena vale ojo 195 comodines comunes dos terremotos un baby dragon y 47 recolectores de elixir vale efectivamente arena 10 esta es la que antes era la legendaria y aquí está el pescador por lo que veo vamos a ver de paso que es lo que hace el pescador vale le lanza y le atrapa efectivamente puedes activar la torre del rey pues está está bien está chulo el resto de cartas tendremos que ver a ver que es lo que hacen cuánto queda queda bueno queda un poquito la verdad por lo que estoy viendo pero bueno y después está lo del pase royal vale espérate vamos a terminar ya con esto ojo desbloqueamos aquí la lanzafuegos ahí está que la tengo detrás mío ahí tenemos desbloqueamos la lanzafuegos cofre gigante no cofre cofre de rayos no 96 aquí puedo descartar la que quiera podría descartar realmente hasta conseguir alguna que no tenga pero me parece lo que ha salido me parece que está bastante bien así que me voy a quedar con eso directamente tampoco nos complicamos desbloqueamos 10 comodines especiales más 2250 de oro y más épicas que me voy a quedar con el cañón con ruedas vale ya estoy viendo otro cofre mágico más 50 comodines comunes vamos a abrir el cofre mágico 1312 de oro ojo espíritu eléctrico desbloqueado estamos desbloqueando bastantes cartas sobre todo claramente las especiales y épicas que bueno que han sacado en estos tiempos en el tiempo que he estado yo sin jugar podría salir legendaria realmente pero no es el caso y salen 6 cazadores vale aquí tenemos el resumen de lo que ha salido la nueva carta golem delixir pues esta cuando jugaba yo a crash royale se rumoreaba mucho que fuese a salir un golem delixir que estaba como entre entre los planes de super celgi mira al final parece ser que sí que acabó saliendo 2500 de oro dragón eléctrico claramente me voy a quedar con él 50 comodines comunes 2750 de oro ya va quedando poquito parece en recompensas ojo aquí tenemos la nueva cubrandera guerrera una nueva reacción más épicas me voy a quedar con el verdugo 3000 de oro y estoy viendo un cofre bastante bueno ahí este como se llamaba este cofre cofre vamos a verlo cofre del rey legendario cofre del rey legendario pues vamos a verlo vamos a abrirlo y a ver que es lo que nos sale 4200 de oro 64 comodines comunes 18 comodines especiales ojo legendario estoy viendo ahí 6 épicos vamos a ver que legendaria es la que sale y podemos además cambiarla así que no escoger una no ah no comodín legendario comodín legendario vale 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 menuda troleada nos han metido ahí vale nueva carta me voy a quedar con esta dragón es esqueleto esa parece que es común me voy a quedar con jaula del forzudo que tampoco lo tengo este es nuevo también bueno el otro solamente tenemos uno pero me voy a quedar con este que tampoco lo tengo gigante eléctrico ojo esto que es espíritu eléctrico fíjate 253 que desbloqueamos así de repente aquí me voy a quedar claramente con la nueva el terremoto para subirla un poquito de nivel y probarla en batalla y aquí claramente me voy a quedar con los pecas aunque me hagan falta más son muy buenos 22 pecas y ahora sí que sí legendaria vamos a ver cuál es nos dan a escoger entre dos esperemos que sea una de las nuevas pues no ninguna de las nuevas me dan a escoger entre la princesa o el arquero me voy a quedar con el arquero porque me falta uno para subirlo de nivel así que me quedo con el arquero mágico ahí está ahí tenemos el resumen y bueno nada mal luego esto imagino que es del pase de batalla ¿verdad? arena legendaria no me digas la arena legendaria esta antes esta antes era la arena 4 ¿verdad? la arena peca ahora la arena 4 ¿cómo se llama? vamos a ver vamos a ver esta es la 6 no la 5 fuerte del peca si es igual bueno 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 ahora la arena legendaria es igual que la que el fuerte del peca ¿en serio? que raro eso ¿verdad? vale a partir de las 4000 estamos ya en la legendaria yo ahora mismo tengo 4014 por el tema del reinicio no sé hasta cuánto dura realmente la la temporada vale lo que sale por la izquierda imagino que serán amigos míos que salgan en cuanto a copas lo cual está muy bien ese detalle luego por aquí estoy viendo que si llegas a bueno lo de combatientes y todo esto ya estaba pero sí que es verdad que ahora han metido más premios lo cual viene muy bien por ejemplo si alcanzas combatientes 2 te dan una ficha épica te dan 5000 de oro esto de las fichas también tampoco lo tengo muy al día ya que por aquí creo que deje el juego yo vale cofre épico también te dan bueno te dan bastantes cosas ojo cofre legendario pero si es más complicado si si llegas a x número de copas ¿no? aquí tenemos desafíos de megamazo retro royal el retro royal mola bastante porque es de cuando salió el class royal que estaban las primeras cartas voy a reclamar aquí premio del pase me dan 1000 monedas vale y luego aquí bueno si pagas el pase claramente te dan comodines te dan libros y te dan 1000 historias ¿no? aspectos de torre pero no creo que merezca mucho la pena realmente ¿eh? hombre lo mejor que te pueden dar es la bueno te dan moneditas pero tampoco son demasiadas monedas y lo mejor que te pueden dar es esto ¿no? para la carta legendaria aunque también lo puedes conseguir aquí de manera gratuita así que tampoco lo veo yo a mi parecer demasiado asequible el tema del pase pero bueno habrá que ir viendo me gustaría también fiesta nuevo modo esto no sé qué es antes sí que sé que estaba lo del 2 contra 2 hay evento fiebre del oro disponible gana oro extra bueno fuera de cámaras seguramente le dé caña y después oh no mira fuera de cámaras no para que veáis mi reacción lo vamos a dejar para el siguiente vídeo que estoy desalgado bastante vamos a dejar para el siguiente vídeo unas partiditas a ver qué tal se me da aquí tengo el mazo aquí el último mazo que jugué que bueno es de hace más de dos años pues imaginaros ¿no? pero no está del todo mal vale ahora el tema de los clanes está por aquí podemos hacer también igual en directo desafíos o en vídeo no sé ya ver a ver cómo hago y aquí tengo también el megacaballero pues igual me lo pillo ya que tengo 166.000 de oro y además así lo subo de nivel yo creo que está bastante bien hombre me molaría más que saliesen las nuevas que me quedan mira me quedan las dos nuevas legendarias que son la bruja madre el pescador y luego el paquete real que me parece que es común así que bueno ya lo dicho le echaremos un vistazo lo veremos en próximos vídeos seguramente o igual en directo ya veré a ver cómo lo hago también me gustaría abrir estos cofres que tengo por aquí que los tengo ya desde hace más tiempo puede que desde hace tres años posiblemente sin exageraros así que nada chicos ya sabéis si os gusta dejar un buen like si queréis ver más Clash Royale pues igual os dejo por aquí una tarjetita de los vídeos de la lista de reproducción de los vídeos que hay por el canal y dejarme por los comentarios sugerencias en forma de like si queréis más Clash Royale y se agradece todo tipo de comentario de sugerencia ya ves chicos si os ha gustado dejar un buen like compartirnos con amigos y suscribiros para no perderos sin ningún vídeo hasta la próxima adiós Clash Royale